De los creadores de monos locos, es Minions Locos. Al girar el cohete descubre qué color debe sacar. Elegirás el correcto, si no los Minions caerán. El que tenga menos Minions ganará. Es Minions Locos, de mi villano favorito tres. He sido recusado para salvar el mundo. Soy Silas Pietraserota. ¡Tracerón! Chistocitos. ¿Es mi compañera? ¡Guerra a Dave! ¡Ya puedes irte! ¡Oh, eh, para tu parte! ¡Mi villano favorito dos! Los Minions vuelven. En un nuevo corto. Y solo podrás verlo en los cines, durante la vida secreta de tus mascotas. ¡Pórtate bien, Leonard! ¡Chao! La vida secreta de tus mascotas, más los Minions. ¡Pam, pam! ¡Pam, pap, pap, papá! ¡Viva! ¡Viva, hoi, hoi! ¡Viva, hoi! ¡Viva, Pú! ¡Viva, vie, viva, viv Cho再 Hai! ¡Viva, baby! ¡Viva, vie, games, bases! ¡Viva, vie, caballo! ¡Viva, vie, cojo! i'm pretty smart show me unicorns that works too find your awesome with the xfinity x1 voice remote hello car insurance no thank you i'm hanging up now hello this is a bad time no i haven't had the ppi no i don't need the double glazing ok please stop calling this number you're driving me crazy oh mom i was kidding all we need is new sky talk shield then you can block those annoying calls and not grandma introducing sky talk shield answer the calls you want and block the ones you don't sky believe in better you think you know the minions but you don't know but you don't know a bob stuart mi bela y kevin a ver quien ha sido stuart ha estado genial los minions solo fines ahaha pomelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!